¿Cómo están amigos? Buenos días, buenos días por acá. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gris Moreno. Mi intención era grabar un video donde me acompañan regando, pero estoy aprovechando por qué se puso a llover. Y miren qué preciosas se ven, llovió toda la noche. Me encanta verlas así cuando están mojadas, se ve mejor, se aprecia mejor. Miren qué hermosas. Por este lado tengo mi dólar, que está floreciendo, miren aquí. Por acá también. Miren, ahí está la cola de mono que hemos transplantado. No la he regado, se está regando sola con la lluvia. Me gusta cómo quedó y cuelga como yo quería. Está muy bonita. Ah, miren esta preciosa, les quería mostrar. Está sacando su varita. Primera vez que me va a florecer. Tiene un año conmigo y creo que le hace falta un cambio de maceta. Después tengo esta otra, que está con vista al otro lado. Y esta preciosa que mi sobrino hace poquito me lo hizo caer, por eso es que está así dañadita, miren. Se rompió de ese tallito. Pero miren lo que le está saliendo ahora en el tallo. Nuevas bendiciones. Súper. Estaba a punto de florecer, pero pues me la rompió. Me lo hizo caer desde arriba, así que no sé si se abrirá. ¡Preciosa! Hice también un video de esta preciosidad. Las voy a dejar por ahí arribita de ella, de la cola de mono. Miren qué linda se ve. Miren esta preciosa. Se ve divina. Miren, por este lado tenemos esta. Y tengo un amiguito por acá. Tenía más amiguitos. Pero ya ni modo. Les mostré en el video que hice de 10 suculentas variegadas. Y les mostré cómo florece esta preciosidad. Cómo se estira. Y solo en la puntita es donde florece una cosita bien bonita. Y esas garritas de oso. Están muy, muy bonitas. El día de la feria quería traerme, creo que como 4 o 5, pero empezó a llover. Mi intención era seguir grabando, porque la feria era pues hasta tarde. Yo me vine, creo que a las 3 de la tarde. Y faltaban 3 horas más, porque era hasta las 6. Mi intención era traerme una garrita de oso variegada. Y creo que lo dije en el video. Para los que no han visto el video de esa preciosidad que organizaron, los voy a dejar también ahí, para que puedan disfrutarlo. Además que sirvió muchísimo para ayudar a alguien. ¿Qué es lo que me gustó? Pues que que pude grabar la primera feria que estaban organizando. Meli aceptó que pueda grabar todo. Y pues me encantó, me encantó asistir a esa feria. Sinceras, les voy a contar acá. Miren esta preciosa. Yo dije que la gente no iba a querer participar conmigo, ya que mi canal pues recién tiene un mes y y no, pues hay personas que te dicen ay no, que nada que ver y esto, ¿no? Pero me encantó que la gente sí me recibió muy bien. Todos estaban de acuerdo con que les haga algunas preguntitas. Estaba nerviosa porque era mi primera vez que estaba haciendo eso pero pues muy feliz la verdad, muy feliz. Como les iba diciendo me encantó que la gente participe me gustó las entrevistas que pude hacer creo que simplemente pregunté a tres personas o cuatro pero me encantó la verdad me faltó mucho tiempo si no hubiese llovido me hubiera quedado más. Me encantó muchísimo hacerlo me encantó la gente me fascinó la verdad que que se hayan podido pues que me hayan dado el gusto de que les les entreviste aunque no eran preguntas interesantes pero pues me gustó miren esta preciosidad me va a regalar varias varias floraciones miren dos tres cuatro por acá igual está sacando otras por acá también esto es de alrededor casi muy bonito y les decía pues que ay no la verdad no me acuerdo en qué parte estaba ay no de verdad chicos ya me perdí dónde estaba me perdí me perdí pero nuevamente les voy a tener que repetir no sé no sé si soy la única que hace este lío esta preciosura de acá no sé dónde ponerla se está empezando a a enganchar miren ya se agarró y aquí está mi mi lecho que les dije que compré nuevamente se acuerdan y pues está yendo bien al menos me está durando más más de lo que me tiene que durar las veces que compro me dura poco tiempo pero ahí está me está durando miren estos platitos chinos tan hermosos el platito miren hay varias que se llenaron lluvia toda la noche así que tengo que sacarlas esta preciosura ha florecido mucho hay algunas hojas sueltas miren que se empezó a podrir acá hay que sacar eso y también creo que ya es tiempo de miren de cambiar digo de taparla es que va a llover hoy todo el día tengo que taparla ya porque está súper súper empapada y lo que no quiero es que se nos vaya a podrir esta también les decía a ver vamos a hacer un acercamiento ahí en el video de la feria que vi que estaba verdecita y les decía que de mí estaba más oscura porque esta le da el sol miren allá arriba también sus platitos están como con agüita no tan llenas pero están y tengo que sacar aquí también con su agüita están preciosas miren está floreciendo esta preciosa tan bonitas a ver si logran ver acá a ver ahí no sé si se ve bien lo que no me gusta es que queda un poco desnuda cada que florece pero ahora sí ya estás afuera estaba muy adentro miren no sé si logran ver yo la verdad no estoy viendo bien además estoy sin lentes ay no manchen miren qué preciosa esa tenía en un bañador como de estas de ahí abajo le excedí el agua se me ha podrido y son algunas que he podido sacar miren qué preciosa tan divinas no bien entonces vamos a vaciar esta de este lado si ven 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 ay 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 la vamos a soltar por ahí vamos a limpiar y ya esta tengo por todo lado porque también tenía en grande y también en sí lo que hacía antes yo era cometer el error de ah mis plantas se ven bonitas y están grandes en unos bañadores gigantes y eso que al otro y no tienen no pues sí veo que está súper bien para que las voy a remover pero a causa de eso le entraron gusanos pero pues más bien tengo ya más de ellas miren por aquí abajo está preciosa miren esas me encanta el color de esta miren aquí ya es así aquí ya es así piso no se embarra tanto se puede decir ahí está una mesita donde la pasamos a veces con mis sobrinos tomando un vinito mis sobrinos ya son mayor de edad soy una tira joven y sexy miren mi hermosa mi favorita miren se ve súper bonita cuando está así mojada miren 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 pero claro no es violeta no me acuerdo y le está saliendo también hojitas miren y adentro esta otra mala madre miren qué preciosa esta es una mesita que me lo hizo mi tío también justamente para el jardín porque no tenía es una tapa de turril y me lo puso las patitas es que estoy agarrando el paraguas bueno creo que ya no está lloviendo fuerte pero la cámara se me va a mojar miren me lo puso unas unas patitas y yo con mis con mis barritas ahí la lluvia lo va a limpiar no venimos por acá esto también me dio mi tío este banco lo hizo me dijeron que lo hizo mi abuelo el papá de mi papá y me lo dieron y me encanta miren es de de las garrafas no sé si logran ver a ver acá miren y se le adaptó todo eso y gira y lo mejor es que entra las nalgas muy bien te sientes súper cómoda por acá tengo mi corona de cristo me encanta está preciosa estas son las grandes y estas son las pequeñitas las 1 y las 2 miren tan lindas se ven cuando están así mojadas y miren esa esa víbora que tengo acá me encantó ponerla ahí y se ve muy bien tengo que sacarle de ahí ya esa plantita ya tengo una raíz grande y mis macetitas blancas chiquititas me fascinan tuve problemas les cuento con esta plantita de acá a ver les voy a hacer un acercamiento con ella tuve problemas porque se me podría muchísimo y esta la tenía súper grande también 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 se me ha podri hay muchas que he llegado a podrir porque pues como les dije me gusta experimentar y hacer cosas y a causa de eso se me han podri varias y miren esto estando aquí arriba donde no hay nada de tierra igual como llueve gotas tan fuertes creo que les les hace rebalzar su tierra a las pobres miren miren esta preciosa desde ahí arriba sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y ya va a llegar al piso aquí tengo más de las que les dije también les hace falta un cambio de maceta les decía que me acabo de acordar de algo es que creo que yo les estaba conversando de la feria es cierto miren aquí están las más de las que me va a florecer y ahí ya están saliendo más siempre me florecen una, dos una, dos ahora sí quisiera que me florezca pues muchísimas en uno se ve súper linda les estaba conversando de la feria y ahí está mi triciclo de que de que me encantó la gente como como dejaban que pueda grabar como charlaba con ellos la verdad estaba con un miedo terrible porque era la primera vez que iba a hacer eso y pues cuando en el momento que ya yo estaba así súper ahora es mi momento voy a voy a empezar a hablar con todos el miedo se me ha quitado y demás empieza a llover no manchen y pues me tuve que ir ni modo se puso a llover habían unas colas de mono largas a lo que vi quería grabar eso pero ya no se me dio espero que para la próxima les pueda grabar mucho más y no quedarnos con las ganas de ver más porque la verdad iba a hacer el video creo que de unas tres horas he cortado muchísimo para poder subir y al final quedó en una hora pero pues valía la pena miren que preciosas pues como les decía me encantó me encantó muchísimo asistir veía muy lejos eso de ir a a grabar en uno de esos lugares tan lindos se me dio la oportunidad más bien al mes de abrir mi canal estoy muy feliz la verdad en esa parte muy 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 agradecida con Meli que ella es la que organizó todo y y me dio el gusto de de ir a grabar y de que se me quite un poquito el miedo porque de verdad cuando yo iba decía ay que no sé que no sé cómo voy a hablar qué voy a decir y creo que se me nota en la primera parte que la estoy grabando a Meli que estoy súper miedosa que no sé ni qué decir pero pues para ser la primera vez ya pasa supongo que pasa ¿no? pero pues esperemos que para la siguiente ya vayamos con todo además que ya conozco a Meli conozco a las personas que que grabé o bueno que entrevisté ahí un poquitito a Alex creo que Alex es el único que le pregunté el nombre sí ah también a la señora Vilma la señora que hace esos esas alcancías de de Tutumac qué preciosos la verdad miren chicos me fui con las ganas de comprarme una de esas alcancías y creo que en el video lo dejo vamos a llevar uno para la mamá le dije a mi sobrina mi mamá es de las que le gusta ahorrar también al igual que yo pues ahí ahorramos poquitos y quería traerme esos pero ni modo empezó a llover quería traerme una garrita de oso variegada quería traerme otra que vi también variegada de la señora Vilma y y había muchísimas preciosas que quería traerme pero ni modo espero que para la siguiente feria me dé tiempo es que yo dije no voy a comprar ahorita para que voy a ir a caminar con las plantas no pues no hay chiste por ahí las hago caer o algo y quería regresar pero como lluvio ni modo me quedé así miren me los traje a este ladito se acuerdan que les hice un video de estas no sé si la habrán visto les voy a dejar ahí si es que me alcanza las tarjetas y les dije que ya floreció miren bueno que estaba en floración empezando y aquí está la otra también les voy a sacar su fotito para Instagram y las voy a empezar a cortar está sacando muchas bueno amigos me encantó conversar con ustedes un momentito acá contarles cómo me fue en la feria y mostrándolas pues a mis plantitas así mojadas con la lluvia a pesar que estas ya están secas miren solo esta está con agua ahí espero que les encante el video de la feria la verdad me fascinó y pues como también todos mis videos espero que les encante que les guste que se suscriban si es la primera vez que están viendo uno de mis videos la verdad me alegra muchísimo que haya varias personas que me están siguiendo yo cuando abrí yo dije no me va a seguir nadie aparte de mi familia pero pues ya hemos pasado los 500 y estoy muy muy feliz yo lo hacía súper súper lejos eso de pasar a los 500 ni a los 100 digamos y menos uno no se empieza creo que con eso de si quiero pasar quiero hacer esto y todo pero ay no si estoy muy feliz súper súper feliz señores los invito pues nuevamente a que se suscriban sean parte de mi canal vamos a estar trasplantando miren como vieron tengo muchas plantas que les hace falta mucho mantenimiento solo que he estado con cosas que hacer pero les dejo este este corto video para que para que lo disfruten y ya va a empezar a llover nuevamente se me cuidan muchísimo les mando un fuerte abrazo y mis perritos ya haciendo también se despiden muy amigos se me cuidan mucho